¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que usted nos esté viendo, estamos aquí en Casa Oaxaca, uno de los restaurantes más deliciosos, con auténtica comida oaxaqueña, desayunos y comidas, aquí en la avenida Chichén Itzá, unos 50 metros más o menos antes de llegar a La Palenque. Así es, viniendo del centro hacia las afueras de la ciudad, 50 metros más o menos antes de llegar a la avenida Palenque. Es un restaurante que por tradición se come muy rico. Mi amigo Pepe Ramírez, además propietario y periodista de La Palabra del Caribe, un medio de comunicación que se ha ido posicionando cada vez más por sus primicias. Fuiste uno de los primeros que anunció la salida, la supuesta salida del fiscal Óscar Montes de Oca. Y ahí obviamente hubo varios que lo replicaron, aún sin tener obviamente el antecedente. Me acuerdo que tú lo pusiste casi como un presunto, ¿no? Un supuesto. Claro, mira, yo creo que en relación a las notas que se publican, muchas de las veces el reportero, hay que darle el crédito a ellos, que son los que se encargan de recabar información de diferentes fuentes, y luego hacen una especie de conclusión. Ciertamente, desafortunadamente, a veces, por ejemplo, el caso de las autoridades que hoy tienen a cargo la cuestión de la seguridad del Estado, del municipio, pues están inmersos en este tipo de situaciones políticas, que no debería de suceder, porque al final eso no le ayuda al ciudadano. El ciudadano lo que quiere es seguridad. Y bueno, traemos un problema a nivel nacional en materia de seguridad, precisamente porque se contaminan con cuestiones políticos, ¿no? Que no debería de ser, en mi opinión, las instituciones encargadas de la seguridad, tanto policía municipal, estatal o federal, las mismas fiscalías, deben ser más pragmáticas, ¿no? Los puestos de estas personas deben de estar ahí, no porque sean amigos, compadres o gente del mismo partido, sino porque debe de dar resultados. Y en el caso particular de aquí, de Quintana Roo, me parece que el trabajo ahí está. Las detenciones, por ejemplo, de importantes capos que se han dado, pues aquí se las procesa por delitos del foro común, es decir, el secuestro, en algunos casos, los homicidios, las lesiones. Entonces, son temas que más fácilmente pueden encontrar libertad. Pero, por ejemplo, estas personas detenidas o presuntos delincuentes, pertenecen a organizaciones de presencia nacional, de grupos de cárteles nacionales, que ya entran dentro la figura de la delincuencia organizada, y eso es competencia de la Fiscalía General de la República. Y ahí sí yo veo un abandono, lo he dicho en varias ocasiones, hay un abandono de este ente autónomo de la Fiscalía General de la República. Y vas a observar y preguntarle al delegado, ¿cuántos agentes tienes en todo el estado? No son más de 20. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene nuestro estado, nuestro municipio, es que de los 10 delitos que se cometen, 8 o 9, si no es que todos, que son de alto impacto, pues tienen que ver con estos grupos delictivos de presencia nacional. Y eso enmarca, obviamente, lo que hemos dicho otras veces nosotros. La famosa coordinación entre instituciones de seguridad es una falacia. Incluso entre las mismas estatales. Yo lo planteé en la primera conferencia del Gabinete de Seguridad en Quintana Roo, en donde, de acuerdo a sondeos que hemos hecho en Grupo Contrapunto, la supuesta coordinación entre seguridad pública y la Fiscalía es una falsedad y que se permea más entre los mandos medios hacia abajo y no tanto entre los altos mandos. Venimos, hace un momento acabamos de llegar de precisamente esta conferencia de seguridad de Quintana Roo, Pepe Ramírez, un servidor de la Tandestrada. Y yo quiero decirte, Pepe, que la verdad, lo que siempre he visto en estas conferencias es que no habían abundado mucho las preguntas en temas tan orales como lo han ido evolucionando en las últimas dos, tres conferencias del Gabinete de Seguridad. Regularmente servían para responder algunas preguntas incipientes y prácticamente para que las instancias de seguridad repitieran o replicaran las notas y los boletines que hemos visto durante la semana. Creo que le hace falta consistencia a este tipo de conferencias. Tienen que dar respuestas más certeras, no salirse por la tangente como lo han hecho, sobre todo el almirante Rubén Ollarví de Pedrero y la... Contraadmirante. El contraadmirante, sí. Y la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, quienes normalmente se salen por la tangente y no especifican. O sea, yo hice una pregunta hoy, por ejemplo, un tanto sarcástica, pero basándome en lo que ella hizo, ella, fíjense, a las... A las doce de la noche aproximadamente, fue cuando fue levantado el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés, allá en Chetumal. Lo soltaron, según las mismas fuentes de información oficial, cuatro horas después, es decir, a las cuatro de la mañana. En los noticieros de las siete y media de la mañana, siete, siete y media de la mañana, ya estaba saliendo Cristina Torres, la secretaria de Gobierno, a declarar que el magistrado no fue víctima de un levantón, sino que fue víctima de un robo. Esto es realmente a lo que tú te referías hace un momento. Politizar los temas de seguridad no solamente es un gran error, sino es peligroso. Peligroso para la seguridad del Estado, peligroso para la seguridad de los ciudadanos, porque hay algo más atrás de lo que sucedió precisamente con este levantón al magistrado, que no se ha podido incorporar a sus labores, pero que curiosamente días posteriores a su levantón fue aprobado en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, o mejor dicho, fue desechada la denuncia interpuesta por el PRD contra los hechos del mural en el Congreso de Quintana Roo, en donde impregnaron o pintaron la figura de la gobernadora Mara Lezano. Este tipo de acciones, levantan al magistrado y a los dos o tres días desechan esta denuncia, dejan entrever un sospechosismo y hacen obviamente gala de especulaciones porque dicen, a ver, ¿por qué otra razón vas a levantar a un presidente de un tribunal electoral de Quintana Roo si no es para resolver algún asunto que tiene que ver con su trabajo? Y lo peor aún, que salga la secretaria de gobierno a tratar de tergiversar o malversar la información y que además especifique dentro de sus argumentos que no fue levantado por asuntos de su trabajo. Bueno, ahí yo creo que, yo soy abogado, entonces no puedo generar suspicaciones, ¿no? Entonces, yo lo que creo y lo que veo en ese tema es que en principio será la autoridad competente y habría que establecer si es el cuero común o el cuero federal y ser ellos los que lleven este tipo de investigaciones. Los secuestros o levantones son del cuero común. Bueno, depende del Estado. Depende. Yo creo que en el caso mismo de la extorsión del cobro de derecho del piso, ambas dependencias o competencias tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República, ambas son competentes. El gran problema que tiene la Fiscalía General de la República es que si tú vas a denunciarlos, canalizan a la Fiscalía General del Estado, no te levantan la denuncia, no inician la carpeta. Entonces, yo creo que se debe de agotar, yo creo que es un error salir y decir o marcar una línea de investigación. Primero, porque no es competente. Segundo, sí entendemos que ella maneja la cuestión de la política interna y tiene que salir a palmar las aguas como decimos. ¿Pero de esa manera? Pero yo creo que deben de ser muy cuidadosos porque evidentemente de lo que uno alcanza a observar hay figuras, por ejemplo, en donde participan más de tres que pueden ser asociación delictuosa o puede ser delincuencia organizada para ambos efectos. El delito lo llevan más de tres personas, participan dos vehículos, hay una participación de cuando menos ocho personas, hablan de un tercer vehículo y no se cansa ver en el video. pero a mí me parece que debemos de ser muy cuidadosos pero sobre todo muy respetuosos primero a las competencias para saber y establecer cuál es el móvil que puede ser intimidad inclusive de su entorno personal. pero calmar las aguas de esa manera yo creo que es muy peligroso sino es que también incurre ella en un delito porque usurpa funciones de un fiscal Yo te preguntaría mira por un investigador ministerial que no que digo gracias a Dios no se dio pero si eso hubiera culminado de manera trágica ¿tú te imaginas qué hubiera pasado? Entonces me refiero me refiero que la justificación y razón quizás se pudiera dar ahí no puedes salir a decir y a marcar una línea de investigación tampoco yo se lo he dicho varias veces a los encargados que no puedes salir a controlar la narrativa de los delitos eso es un error y lo que debieran de hacer es generar la autocrítica hacia el interior porque al final del día son funcionarios hay que reconocer en principio para corregir qué están haciendo mal una vez que se reconozca hay que retroalimentar y corregir si todo el tiempo que es lo que ha sucedido cuando suceden esos delitos se pasan espiando culpas echándole la culpa a uno o al otro eso de entrada aunque salgan a decir que hay una coordinación evidentemente que el equipo o el grupo pues está en desarmonía y sucede lo que sucedió con esta detención última yo creo que ahí para hacer la detención los grupos que llevaron a cabo esa detención se relevaron cierta información ¿te refieres a la de Suri? a la de Suri yo creo que se relevaron cierta información para ellos y no quizás no extenderlo tanto porque si no no hubiera tenido esa actividad pero yo creo que estamos viviendo una etapa de inseguridad muy terrible Pepe porque nada más fíjate yo considero que esto viene desde la cabeza en México hasta la cabeza en el Estado y las 11 cabezas que existen o que están en los municipios de Quintana Roo y te pongo otro ejemplo ¿cómo te explicas que haya trascendido a nivel nacional el tema de este cártel del despojo en Tulum en donde hay evidencias de que están despojando a la gente también en Playa del Carmen y en Cancún obviamente pero hablemos de Tulum y que hayan implicado directamente al presidente Diego Castañón Trejo y a sus funcionarios públicos y que de pronto así de la nada el presidente de la república en una mañanera lo exonere lo exonere eso es peligroso pero no solo eso a los 2-3 días de pronto aparece la nota de que el ayuntamiento de Tulum le pagó 70 millones de pesos de adeudo que tenía con la federación eso no solo causa suspicacia sino que es un evidente este un evidente pago de favores políticos y en eso nos tejen todo el tema de de cómo está hecha la seguridad o la inseguridad en nuestro estado acaban de detener a un sicario del Felipe Carrió Puerto hermano de un ex funcionario público de Felipe Carrió Puerto que trabajó con José Esquivel Chacmesh y que se dice que ellos financiaron y apoyaron y siguen financiando que financiaron la campaña de María Hernández y que son o sea que tiene vínculos con la actual presidenta municipal o sea así podemos ver otros datos más que realmente a los quintanarroenses los tienen en un hilo claro mira los temas del desfojo se dan en todo Quintana Roo y no en otros estados por la inseguridad de la tendencia de la tierra los temas que tienen que ver en materia agraria ya sean terrenos nacionales o terrenos ejidales o tierras nacionales en mi opinión son más de la competencia del pueblo federal también los pueden manejar ahora en la Fiscalía General del Estado pero recuerda que ahí se integran las carpetas y esas carpetas se turnan a un juez todavía de ahí tienen tres instancias en la sala inclusive en los amparos entonces yo creo que cuando salen a hablar de este tipo de despojos los que lo salen a hacer algunas veces exhiben ciertos documentos pero por ejemplo el que decide esa situación es un juez un juez de distrito un juez local y que le da la razón a las partes y para mí por ejemplo el tema de la cuestión agraria es más el índole federal porque son tierras y los terrenos ejidales se litigan muchos de ellos en el tribunal unitario agrario que está en Chocumal y yo no podría involucrar a ningún funcionario municipal o estatal porque eso es la materia agraria todo eso se litiga en el tribunal unitario agrario es un magistrado pero ¿estás de acuerdo que lo exoner el presidente de la república tampoco es lo legal? pues no podría ¿no? no debería no podría no podría porque al final del día digo el poder el poder judicial de la federación la suprema corte pero que salga el presidente de la república a exonerarte públicamente con la fuerza que tiene la investidura presidencial y el foro que logró él desde que inició su gobierno no es prácticamente como una bendición del papa claro sucede algo muy curioso fíjate que en este tema yo creo que en el caso por ejemplo de la suprema corte de la justicia de la nación y todo el poder judicial de la federación tampoco yo creo que esté actuando por consigna o que tenga una confrontación está prácticamente administrando la justicia conforme a las leyes entonces Quintana Roo y otros estados otros municipios siempre van a tener este problema de la tierra justamente hoy tocaban un tema de esta persona que tú lo tocaste detenida que se supone un defensor Fernando Tzu de la selva de la selva maya otros dicen que pues está mal de sus facultades mentales eso lo vuelve inimputable para la aplicación de las leyes a lo mejor lo más seguro es que vaya a parar a un hospital psiquiátrico lo cual no se tiene aquí tendría que ser en media yo no lo sé pero yo creo que en el tema sobre todo en la cuestión de la tendencia a la tierra hay un sinnúmero de problemas yo inclusive tengo un caso de hace dos años en una expropiación que se le hace elegido de Porto Moreno donde hay un pago supuesto pago elegido y los unidadarios dicen que nunca les llegó el dinero y exhiben el cheque de hecho hay unas notas en relación a eso y esos temas se tienen que tratar ahí en el tribunal unitario agrario evidentemente en el tema de Tulum y de otras situaciones hay un presunto involucramiento ahí del anterior presidente municipal que inclusive en este tema de esta detención lo están involucrando a él entonces desafortunadamente eso tampoco manda un buen mensaje eso sí genera suspicacia porque ahí no es de que dije o comenté hay fotos donde están debatiendo compartiendo y hay un video ahí donde platican también entonces ese tipo de cosas mandan muy mal mensaje a los quintanarroenses particularmente a la gente de Tulum porque se presupone o genera la suspicacia de que habían estos acuerdos no lo sabemos no lo sabemos efectivamente yo creo que las volviendo al tema en las conferencias del gabinete de seguridad de Quintana Roo considero que que sí tienen que buscar mejorar su formato responder más directamente las preguntas no salirse por la tangente porque luego hasta se echan la pelotita entre el secretario de seguridad pública o de seguridad ciudadana ahora Rubén Ollarvide le avienta la pelotita al fiscal y luego el fiscal con su conocimiento de leyes dice no espérame esto le toca a la secretaria de seguridad ciudadana y esto este espectáculo pues deja entrever precisamente que no hay suficiente coordinación sus acuerdos que deberían de establecerse ya por lo grave que pues que tenemos el estado con la seguridad sí más que el formato más que el formato yo creo que lo primero que deben de generar hacia el interior de esa mesa de coordinación o ese grupo de coordinación a cargo de nuestro buen amigo José de la Peña es generar la autocrítica o sea es lo primero que debe que deben de atender y segundo que no deben de estar espiando culpas cuando sucede un delito de alto impacto lo primero que tienen que hacer es resolverlo no echarle la culpa al secretario de seguridad municipal de cualquier municipio porque es lo primero que hacen claro y entonces ese tipo de cosas están sucediendo y lo último lo último también que debería de entender el secretario de seguridad pública es que su labor debe ser de prevención del delito a él no le corresponde hacer investigaciones más que la única momento en donde él puede interactuar es cuando hay la flagrancia de un delito así es en esa situación sí tiene que actuar pero la persecución también la constitución la investigación y la persecución de los delitos le corresponde a la fiscalía a veces el poner a un mando militar que normalmente es la política de ponerlos en esos cargos traen una formación que tú y yo la conocemos de mandar obedeciendo toda su vida han obedecido y no cuestionan orden ahí es donde entra el debate si se está haciendo bien de poner a un secretario de seguridad pública de formación militar o de formación civil obviamente como nosotros estamos de este lado nosotros pensamos de manera diferente nos damos más al análisis más a la propuesta más así cuestionar más a ser autocríticos y quizás eso a lo mejor no guste en este momento pero quizás podría dar mejores resultados los mandos civiles tenemos el caso particular de la que ahora es ex jefa de gobierno hoy candidata o por cholata en el caso de Omar García Jardus ve los resultados que tiene de dónde viene esa formación del que hoy está detenido y procesado en Estados Unidos los resultados que él tiene de Omar García Jardus son excelentes no es un no es un mando militar ¿por qué? porque tiene toda esa carrera policiaca la tropa lo siente cuando tú los bajas a un policía de que tiene 10, 20 o 30 años los bajas de su patrulla y subes a militares pues ahí ya mandas un mensaje erróneo equivocado ¿qué sucedía? yo se lo dije en una conferencia subes a un marino que reportan un incidente de alto impacto antes de llegar a días octubre se paran tres veces porque no conocen la ciudad no están capacitados en llenar un informe de IPH todo eso se va reflejando en la retención y en la retención ¿sí? a la hora de informarlo en el Centro Nacional de Retenciones y a la hora de ponerla hacerla puesta ¿por qué? porque el juez puede declarar una retención ilegal o una detención ilegal que es lo que ha sucedido ¿no? entonces de ahí en la cuestión de forma no de fondo pues le entregas un caso con muchos errores a la Fiscalía hablo de la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República porque si es por armas se va a la Fiscalía General de la República y si ese IPH no está bien llenado pues va para afuera ha sucedido ¿por qué? porque no coinciden los horarios porque de repente asoma algún video donde se metieron a una casa que no tenían una orden de cateo ese tipo de cosas debe de generar al interior de la mesa de seguridad una autoautomunicación y ya no pedimos que haya una buena una buena amistad sino que tienen que entender de manera institucional que tienen que trabajar en equipo no es si eres de este equipo o si tú no eres de este partido o si no siempre cuando los intereses son diversos son antagónicos ahí no se puede trabajar en equipo se supone que en el caso de los abogados o de los que tienen una profesión son eso son profesionales se supone se supone entonces vamos a dejarla aquí por ahora mi querido Pepe Ramírez muchas gracias por recibirnos aquí en Casa Oaxaca Pepe Ramírez el director y propietario de la palabra del Caribe nos recibe aquí en Casa Oaxaca en Cancún y pues vamos a a vernos más seguido claro los temas son muchísimos amplios yo creo que más allá del tema de las campañas que se están dando ahorita en busca de ser el nuevo la nueva presidenta de la república yo creo que estos temas de seguridad se deben de generar estos esos análisis agudos yo creo que las autoridades deben de aprender a ser autocríticos y no salir a tratar de controlar esa narrativa de los incidencios y hay un error aquí el tema del magistrado presidente si efectivamente fue pues fue un secuestro es pregado o como tú lo quieras como lo quieran pero fue un secuestro no puedes porque luego es causa de risas hasta y cotorreo entre nosotros hoy es un robo levantó y desafortunadamente hay otro evento posterior que da la razón de lo que todo el mundo además con las mismas características prácticamente son los mismos casi podemos modus operandi sin suponer que es el mismo modus operandi y bueno nosotros ahora no podemos prejuiciar pero de lo que se observa pareciera que eso es el mismo grupo pareciera ser pero todos están equivocados muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde nos esté viendo soy Joan Conestrá presidente del grupo Contrapunto para Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV con mi amigo Pepe Ramírez de La Palabra del Caribe hasta pronto muchísimas gracias hasta luego